¿Qué tal? Quiero contarles una cosa, saqué un tema musical, es de un juego que, bueno, los de la vieja escuela me van a entender, supongo que lo conocen, es un juego llamado Crash Bandicoot. Este juego fue mi favorito de Básilis y era mi favorita parte de Metal Slug. Quiero presentarles dos temas que saqué, son dos covers, uno ya que donde está Crash Bandicoot al inicio, ¿no? Y el otro tema es donde está con el malvado villano, ¿no? Llamado Cortex. Quiero que por favor escuchen bien el tema de fondo. Y este es el tema que yo hice basado en esa música. Le puse piano, obviamente, violín, guitarra eléctrica, tambores y todo eso para hacerle un poco más movido. El programa que utilicé para crear este tema musical fue un programa llamado FL Studio. Es un programa muy, tienes que conocer muy bien para utilizarlo y es, y para crear un tema musical así lleva bastante, bastante tiempo y tienes que conocer muy bien el programa. Bueno, espero les haya gustado el tema musical, les voy a dejar al final con los dos temas musicales que hice y espero que les guste mucho. Si quieren saber más de algunos temas que también cree, pueden entrar al canal de YouTube llamado BRV Zibo. Ahí están todos los temas musicales que cree, espero que les guste. Nos vemos pronto, soy El Borando Cero, hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.